¡Oígalo cómo les va! Mis amigos, bienvenidos otra vez al ensamble. Hoy, 31 de diciembre del 2016, se agotó el año. Se agotó el año, mi estimado. El tiempo se agotó. En estos momentos, estoy más que seguro que en Japón ya es primero de enero. Ya están celebrando. Sí, correcto, correcto. Entonces, ah, bueno, ¿qué se viene mi estimado Oscarito? ¿Me está acompañando aquí mi colega? Otro ensamble. Correcto, así que me gustaría, mi estimado, que me dejes explicar qué es lo que nos han traído, porque nos agarraron de sorpresa y nos trajeron esto y nos dijeron, ok, y ensamblearlo. Y nosotros muy contentos, muy dichosos, aquí dándole con todo. Vemos que tenemos una Maximus Keny, mi estimado Oscarito. Una Hero 8 RGB. Ahora, muy bonito, estamos dándonos cuenta de algo, mi estimado Oscarito, que el colega que ha traído esto, pues como que es un poco fanboy. Así estoy viendo, porque como gabinete vamos a colocar lo que es el CR-1280 de Riotoro. Algo que quiero recalcar, que ese gabinete que está ahí, estuvo entre los 10 mejores a nivel mundial. No sé al final en qué posición quedó, pero yo voté por él, porque sé, 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 sé. ¿Cómo podríamos decir? Tenía esa, ese... Es que tenía algo, yo creo que es el RGB. Y el panel acrílico bastante. Buenísimo, aparte que el estilo del gabinete es un full T, porque lo único que no me gusta, ¿sabes qué es? Que quitaron las unidades. Correcto, porque hay muchas personas que han venido a querer colocar sus paneles y no se han podido, pero eso es el final. No importa, o sea, continuamos. Vamos a colocar un H80i, mi amigo Oscar va a estar conmigo en todo el video, o bueno, parte del video ojalá pues me acompañes en todo. Y vamos a colocar para esa linda motherboard un Core i7 serie K, el 6700, un muy buen procesador. ¿Crees tú que está bien? Sí, está perfecto. Si hubiésemos colocado un i5 con esa plaga, ¿qué hubiera pasado, mi estimado? Fuera bien, pero no es como tener un i7 siempre. Si fuera serie K, si estuviera bien, ¿verdad? Sí, si fuera serie normal. Ok, algo de aclarar, así que para que la gente, muchos se han comentado en viernes anteriores, mirar, siempre que hacer un ensamble, te basas en ensamblar, no explicás. Año 2017 se viene en ensamble con explicaciones completas, técnicas, como lo que la gente quiere oír, lo que la gente quiere saber. Recuerda, un canal hay veces va creciendo paso a paso la idea que este año 2016 hice el canal de YouTube complicado, Oscarito. Tú sabes, yo trabajo a la parte tuya, siempre estamos trabajando y los pocos momentos que nos quieran, pues hago videos, obviamente es un sacrificio grande, porque he tenido hasta problemas, te cuento con mi familia, porque me dicen, tú ya estás viejo, ¿para qué estás haciendo eso? ¿Por qué lo haces? Deja de hacerlo, veníte con nosotros y pasarlo en familia. O sea, yo he descuidado mucho a mi familia por crear el canal de YouTube y es complicado, te cuento, pero mi modo hay que hacerlo, quiero que mi gente que nos ven, mis seguidores, las personas, esos suscriptores, aprendan mucho más. Este próximo año 2017, o sea, a partir de mañana, vamos a preparar todo el plan de trabajo donde vamos a enseñarles cómo reparar computadoras. Y vamos a entrar a esos detalles técnicos, paso a paso, así que quédate en esto, compartirlo, suscribirte y que toda la gente se dé cuenta. Ok, continuando, mis caritos, dijimos que teníamos la Maximus Hero, el 6700K, vamos a colocar lo que es este kit de memorias, que son las, ¿cuáles son estimados? Los Benjans, LPX, buenísima. Es el kit, trae hasta el ventilador. Sí, el cliente, el dueño de esto, perdón, nos dijo que no le colocáramos lo que es el disipador para la memoria, así que no lo vamos a hacer, pero lo vamos a enseñar. Esta es la primera parte del video, porque creo que este video va a ser tan largo que lo vamos a hacer en dos etapas. Ahora, vamos a colocar el H80i V2, este es muy lindo, la verdad es que me gusta mucho. Nuestro colega, según me dijo, todo esto lo compré el Black Friend en Amazon. O sea, aquí hay un buen precio, hay un buen combazo. Esto, tenía tiempo de no verlo, en el 780, la referencia. Pero estamos hablando de la línea reference, de la línea hybrid, este es el... O sea, muchos buscan esto, porque a esta le pueden modificar y meterle el watercooler. Para memoria, ¿verdad? Entonces, son hechos para esto, aclarando, ¿verdad? Esta es una GTX 980, 780, perdón, ya me estoy equivocando y se me trabó la lengua. Vamos a continuar, estamos viendo un kit RGB por este lado, mi estimado Oscarito. Y, bueno, combinación con un Prisman CR-280, creo que va a quedar como a nivel trompecucha. Algo que sí, tengo una inquietud y se lo voy a comentar. No sé si este kit sea compatible con el mismo sistema RGB de Río Toro. Ojo, lo vamos a probar y ahí mismo se van a dar cuenta ustedes si es o no es compatible. Si no lo es... Lo siento, mi amigo, pero no creo que si trae algún controlador. Bueno, está hecho. Si no, mi brother, bueno, vamos a tratar de hacerlo funcionar con el Prisman CR-280 y esto va a servir para las futuras personas que quieren hacer este tipo de combinación. Porque, recordarles algo, el Prisman CR-280 tiene un kit adicional, aparte de 3... No, ese trae 2 ventiladores nada más. Y creo que han dado un precio como de 50 dólares o puede ser menos, no lo tengo exacto. Ok. Continuando, mi escarito, ¿qué más vamos a colocar en este ensamble? Para el sistema. Samsung. Ok. ¿De cuánto es? 250 GB. ¿Suficiente para el sistema? ¿Por qué? Porque tenemos un respaldo acá de un Tera, un backup para juegos. Mi colega, me encanta jugar y quemar la gráfica. Así que vamos bien, brother. Bienvenido. Bueno, esto de quemar las gráficas me acaba de dar un gran dolor de corazón. Ayer comentarles que estaba jugando, bueno, es que jugaba demasiado, listo. Antier y ayer he pasado prácticamente las 24 horas del día de San Padre en el Sarmiel. O sea, era justo que se muriera. No, no, no es justo. Ay, mi hermano, usted me está tirando. Este está tirando, ¿me saben por qué? Comentarles que el hombre acaba de terminar lo que es las 10 partidas de Overhead y se la está picando el macho porque quedó en oro. Y yo quedé. Yo creo que nada, eso ya, porque ya bajé y solo es pérdida y pérdida y pérdida y en esa gran adicción me quemé la gráfica. Se voy mejor. Sigue armando usted, vale, no, continuamos, ok. Potenciado por una. Cooler Master V850. Esta es realmente full modular, pero estamos viendo que aquí a estos no le quitaron. Ok, vamos a mostrarla porque si no después se confunde la gente y van a decir, bueno, y esa que no es full modular, vamos a darnos cuenta de eso. Ahorita quitando todo para que, oh, para que vean ustedes que realmente es full modular. Vamos a quitarla. Y como ustedes están viendo, una full modular 850 suficiente para levantar todo este buen hardware que nuestro amigo, pues, está a punto de darse. Así que, sin mediar palabras, mi estimado Oscarito, nos vamos al ensamble. ¿Algo más que se nos quede? ¿Algo más que agregar? Nada. Eso es todo. Ok, mis amigos, vamos al ensamble, continuamos. Así que vamos con todo, vamos a quitar todo esto. Vamos con todo.